Al menos de esta semana vamos a sacar en claro que la primera zona de soporte a tener en cuenta la tenemos en el hueco alcista de los 10.876 puntos, hueco alcista del pasado 6 de junio, y como resistencia tenemos el hueco bajista de la sesión del miércoles en los 11.106 puntos. De anular el hueco bajista, es decir, de cerrar por encima de los 11.106, cabría apostar por un nuevo movimiento hacia los máximos anuales, mientras que a cerrar por debajo de los 10.876 empezaríamos a barajar como escenario más probable una continuidad de los descensos hasta los aproximadamente 10.700 puntos, y mientras tanto solo podemos esperar a que se decante en uno u otro sentido.